El presidente, Iván Duque, aseguró que no ha modificado el compromiso que realizó en campaña sobre el apoyo y acompañamiento a la consulta anticorrupción, la cual se realizará el próximo 26 de agosto. Recordó que también, en su momento, le había pedido a los integrantes de su partido, el Centro Democrático, que votaran positivamente la consulta, luego manifestó que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, antes de posicionarse en el cargo sostuvo varias reuniones con los organizadores en las que ratificó el apoyo. El mandatario recalcó que desde su gobierno se garantizarán las medidas necesarias para que la consulta anticorrupción se lleve a cabo. Yo dije desde el primer día a los miembros de mi partido que votarán esa iniciativa, y el día que gané la presidencia dije que la íbamos a apoyar. Nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance para que esta jornada se desarrolle en la fecha prevista por los promotores, sostuvo Duque. Duda sobre el apoyo a la consulta La senadora Anielica Lozano aseguró que actualmente no tiene seguridad si el presidente Iván Duque Márquez está apoyando la consulta anticorrupción, convocada para el próximo 26 de agosto. Relacionado Álvaro Uribe se desmontó de la consulta anticorrupción política JAS 27 minutos Lozano aseguró en diálogo con RCN Radio que, después del discurso de posesión de Duque, y lo dicho por el senador Álvaro Uribe en el video publicado por Noticias 1 no se sabe con certeza cuál es el compromiso del presidente de la República con este proyecto. Para la promotora de la iniciativa, en el debate el expresidente Uribe y la senadora Paloma Valencia manifestaron que iban a apoyar la consulta, pero en el video dejan ver todo lo contrario, por lo que no se sabe si este es el mensaje de la bancada a la que pertenece el actual jefe de Estado. Es el presidente Duque el que debe aclarar si va a derogar el decreto, va a devolver los aviones que van para los consulados, va a quemar los tarjetones, o va a invitar a votar públicamente por la consulta, explicó. Recuerda que en su campaña a la presidencia y después de ser elegido presidente, Duque aseguró que apoyaba activamente la consulta, hecho por el cual iba a invitar a que se votara masivamente en las calles. Después de eso no ha vuelto a decir nada al respecto, Lozano aseguró que fue el centro democrático el que exigió que la consulta fuera votada en agosto, hay un decreto presidencial firmado, entonces yo tengo una duda si la sigue apoyando o está con lo que dice el senador Uribe en el video de una fiesta privada. Yo soy de una vieja escuela, de decir lo mismo en público que en privado. El hecho que en su discurso de posesión el mandatario anunciara que iba a presentar proyectos en contra de la corrupción le resta credibilidad a lo dicho por los opositores. A esta consulta frente a la ineficacia de los propuesto, finalmente aseguró que en las últimas semanas se ha creado una campaña de desprestigio en contra de las promotoras de esta iniciativa y de los alcances de las siete preguntas. Ante esto, considera que ni a ella, ni a la ex senadora Claudia López les va a entrar un peso como lo han afirmado, han dicho muchas barbaridades que dice que esta consulta no es necesaria, que todo lo que se ha dicho ya existe, que las medidas son bobas o que nos dan plata. Cero pesos, esto sale de la gente que saca fotocopias para que esto salga adelante, no tenemos financiamiento, esta campaña está hecha con las uñas, indicó, fuente sistema integrado de información temas consulta anticorrupción Iván Duque campaña. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!